Como he visto en algunas ocasiones, yo siempre he dicho que el peor enemigo soy yo mismo y que en realidad no hay culpable más allá de mí mismo Quizá uno pueda haber sido una persona siempre muy introvertida, muy complicada quizá muchas veces Bueno, si algo me ha enseñado en escribir canciones es el abrirme, contar cosas y sobre todo como un lenguaje que poco a poco vas configurando como tuyo, como propio pues la posibilidad de escribir todo aquello que nunca fuiste capaz a lo mejor de decir